El nuevo plan piloto comenzará en los barrios Paso Carrasco, Malvín Norte y la Ciudad de las Piedras. La iniciativa nació en el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil. Lo que nosotros pensamos en el caso del clasificado es intervenir específicamente para que esos niños puedan estudiar, puedan estar cuidados cuando sus padres trabajan y participar de los CAIF, de los clubes de niños, de las distintas actividades que el INAHU realiza, que no va a solucionar el tema de fondo, que es el trabajo que los adultos realizan, de ahí que tiene que ser un trabajo integrado. El proyecto también se propone la regulación de todo el mercado económico en torno a la clasificación. El plan está en manos de INAHU, Ministerio de Trabajo y las Intendencias de Montevideo y Canelones, que se ocuparán de fiscalizar que los niños no anden en los carros. La idea es aunar recursos de las instituciones para trabajar fuertemente con eso.